¿No ha habido noticias de Maru? No, Paulina, ninguna. Pero ya está aquí la policía cibernética. Cuando fui a denunciar la desaparición de mi hija, la policía cibernética decidió intervenir por el gusto de mi hija de andar subiendo fotos a su perfil. Señora, siguiendo una pista de lo que pudo haber sucedido con su hija, todo parece indicar que su hija fue secuestrada. No, 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 ¿pero cómo? ¿Por quién? Le muestro. Su hija en su página social tiene como amigo a Mark Bossard. Mark Bossard es un enganchador de niñas. No, no, no puede ser. Mi hija no puede estar en manos de alguien así. Tenemos conocimiento de que hay cuatro chicas desaparecidas contando a su hija. Y las otras tres tenían en común a este sujeto. ¿Entonces ustedes creen que ese sujeto tenga Maru? Es muy posible ya que no han habido llamadas pidiendo rescate. Pero, ¿pero cómo pudo haberse llevado a mi amiga, agente? Basado en las investigaciones de las anteriores denuncias, al parecer este sujeto se hace pasar como ciego. Aprovecha la buena voluntad de las chicas, no levanta sospechas. Es lo que han dicho los testigos. Habrá que preguntar si alguien la vio. A lo mejor algún vecino pudo verla. Preguntemos. Don Isidro, la agente Romo está investigando la desaparición de mi hija y quiere hacerle unas preguntas. Pregunte, señor agente. La niña Maru es una niña encantadora. Y si hay que ayudar para que llegue a su casa, yo estoy dispuesto a ayudar. La menor desapareció ayer. Asumimos que fue cuando regresaba de la escuela. Sí, yo la vi, tenía su mochila puesta y se fue por rumbo por allá. Pues, al parecer, usted fue la última persona que la vio. ¿Recuerda si entró a la casa o habló con alguien? No, 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 no entró. Lo que pasa es que se encontró un ciego que andaba perdido. ¿Y nos puede decir qué pasó después? Yo estaba lavando mi carro y, y, Maru, yo la vi que estaba tratando de ayudar al ciego para llevarlo a otro lugar. Pero luego los vi pasar y se fueron, este... ¡No puede ser, agente! ¿Cómo pudo este tipo saber dónde vivía mi hija? Se la llevó frente a mi propia casa. Las fotografías que subimos a la página social aportan muchos datos. Margozar pudo descifrar el rumbo por el que ella se movía. Mi hija, no puede ser. No puede ser, tiene que salvar a mi hija, agente. Ay, no. Pobre de Victoria. Ya con el testimonio del vecino, ya no cabe duda que Maru fue secuestrada por ese sujeto. Pero es que se suponen que eso no debía pasar, solo era un juego de likes. Pues ya escuchaste lo que dijo el agente Romo, de toda esa información que una fotografía puede revelar. ¿Ves? ¿Ves por qué no me gustaba que estuviera sube y sube a fotos para que la viera no sé quién? Sé que me lo dijiste por mi bien. Y discúlpame si me puso un poco nefasta. Pero me preocupa mucho Maru, mamá. Éramos amigas. Sí, nos enemistamos un poco por lo del concurso, pero somos amigas. Me gustaría ayudar a encontrarla. De ninguna manera, Paulina. Y te prohíbo terminantemente que te metas. Esto es algo muy peligroso. Y ya bastante hicieron con su jueguito ese de likes y esas tonterías. Mamá, por favor, déjeme ayudar a encontrarla. Yo quiero mucho a Maru. No, no, hija. No te vas a poner ahora en peligro cuando estuve bastante a tiempo de salvarte quitándote la computadora, haciendo que cerrase tu perfil de la página social. Porque de lo contrario, la madre que estaría llorando sería yo y tú estarías perdida, muerta, violada, no sé. Así es que vas a dejar que la policía haga su trabajo sin entrometerte. ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? Pero no me importa. ¡Me tengo que escapar! ¡Me tengo que escapar! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltale a la mujer! ¡Muy bien, la mujer! ¡No! ¡Suéltame! ¡No voy a decir nada de eso! ¡Voy a enseñarme conmigo! ¡No se juega! ¡No! ¡No! ¡No te voy a hacer nada! ¡No, por favor! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! Lo que le pasó a su compañera Maru debe de servirles de ejemplo. Pero Maru no hizo nada malo, maestra. Ella solo usaba su perfil como cualquiera de nosotros. Sí, Zoraida. Y no estoy diciendo que las páginas sociales sean malas. Al contrario, el Internet es una gran herramienta de ciencia, de información, de comunicación. Pero si lo usamos irresponsablemente sin las medidas de seguridad necesarias para no exponernos. Pero solo por unas fotografías, maestra. Telma, dejan de ser solo unas fotografías cuando están a la vista de cualquiera. En situaciones así, tienen que aprender a protegerse, a tener cuidado con las imágenes que suben a Internet. ¿Y qué chiste va a tener si ni siquiera nuestro perfil vamos a poder subir lo que nosotros queramos? La seguridad no es un chiste, Salvador. Cualquier fotografía puede ser una amenaza para ustedes. Por eso me gustaría que se dieran cuenta que toda fotografía siempre tiene un riesgo, aunque sea pequeño. Y que la imagen más segura es la que no se toma. Ni modo que no nos tomemos fotos, maestra. Los entiendo, Arturo. Pero lo que no deben de hacer es tomarse esas fotos comprometedoras, reveladoras. Porque ni en sus mismos teléfonos están seguros. De sus celulares se las pueden hackear y hacer mal uso de ellas. La maestra tiene razón. Ninguna fotografía vale la pena como para ponernos en riesgo y salir lastimados. Maru y Paulina se pusieron en riesgo por esas fotografías que se tomaron y que subieron a su página social. Desafortunadamente, Maru terminó siendo víctima de ese concurso para ver quién recibía más likes en sus fotos. No estés triste, Paulina. Vas a ver que van a rescatar a Maru. Es que yo quisiera ayudar a encontrarla, pero mi mamá se niega a darme permiso de acercarme para ver si puedo colaborar en algo. La policía ya está investigando y vas a ver qué pronto van a dar con ella. Pues sí, Arturo, pero es que me siento impotente, me siento mal. Porque aunque Maru es la que está ahí, yo podría haber estado en esa situación por ese tonto concurso de likes. Sabes que cuentas conmigo y te voy a apoyar en lo que sea que decidas hacer. Gracias, Arturo. Te voy a tomar la palabra porque algo tiene que ocurrirse a mí para ayudar a Maru. O sea, me tiene que ocurrir algo. Ay, amiga, no puedo dejar de pensar en ti. Aunque solo peleábamos en los últimos días, por culpa de la competencia, somos amigas. Hemos compartido muchas cosas y te quiero mucho. ¿Dónde estás, amiga? Espero que estés bien. Por favor, Virgen de Guadalupe, te pido que mi amiga aparezca. No competíamos con mala intención, pero no vimos el peligro en el que nos pusimos al exponernos con esas fotografías en la página social. Te suplico, Morinita, que Maru regrese viva para que entre las dos nos ayudemos a olvidar esta dura prueba que nos dejó querer ser mis likes. Me llame a Arturo para que me acompañara a venir a ver la gente rumbo porque tengo algo que decirle. Sí, dime, Paulina. Bueno, cuando estaban hablando del depredador sexual que se llevó a Maru, vi en su lista de amigos que era un tal Mark Bussard. Así es, Paulina. Suponemos que es el apodo que utiliza este sujeto para atraer a sus víctimas. Bussard en inglés significa buitre. Así como un buitre las acecha mirando sus fotos en internet. Bueno, pues es que yo también lo tengo agregado en mi lista de amigos. Ay, Paulina, ¿pero por qué no me lo dijiste antier en la casa de la señora Victoria cuando vimos que Mark Bussard estaba en la lista de Maru? Porque me vio miedo y aparte mi mamá me prohibió meterme en este asunto. Bueno, puedes ingresar a tu cuenta para ver si hacemos contacto con él ahora mismo. Pero es que mi mamá me hizo eliminar la cuenta un día antes de que Maru desapareciera. Hay un plazo de 15 días para que la página social termine el proceso de eliminación de la cuenta. Así que estamos a tiempo para que la recuperes. pero no me gustaría hacer las espaldas de mi mamá. Yo estoy dispuesta a colaborar en todo lo que usted me diga, pero no quiero equivocarme de nuevo. Te dije, te dije que no estaba de acuerdo en que te involucraras. ¿Y tú? Tú no tienes por qué andar de arcabuete. Discúlpeme, señora. Mamá, no te desquites con Arturo, pero entiende que si quiero que me des permiso de recuperar mi red social es porque tengo al sujeto ese agregado entre mis amigos y es para salvar a Maru. A mí la única que me importa mantener a salvo es a ti, hija. Y no voy a permitir que te metas de nuevo a esa página social porque anda ese buitre acechando. Señora, yo le garantizo la seguridad de su hija. Vamos a seguir los movimientos del buitre paso por paso para asegurarnos que a ella no le pase nada. A ver, ¿de qué me está hablando? Si ni siquiera pienso permitir que mi hija se conecte a esa página social, mucho menos voy a permitir que a ese tipo se le acerque. Lo que pretendemos es justamente que entre a su página, suba fotos, él se acerque y nosotros lo atrapemos en ese momento. ¿Hacia qué usará mi hija de anzuelo? Por favor, mamá, yo sí quiero hacerlo. Quiero a mi amiga y quiero que regrese viva. Señora, tendría usted que dejar de llevar y recoger a su hija de la secundaria para que él tenga la oportunidad de acercarse. ¿Qué? Pero por supuesto que no, de ninguna manera voy a exponer así a mi hija. Y esa es mi última palabra. Mamá. No vayas a insistir, Paulina, ya te dije mi última palabra. Por favor, mamá, ¿puedo ayudar a que la policía rescate a mi amiga? ¿Quién sabe qué cosa no le habrá hecho y ese hombre? Pues con mayor razón, no te voy a exponer a que te las haga a ti también. La policía va a estar vigilándome, pero como sea entiende que quiero apoyar a Maru, es mi amiga y yo la voy a ayudar a que supere lo que ese hombre le haya hecho. Mamá, piensa que pude haber sido yo la víctima de ese tipo. No, no lo digas ni en broma. Ve cómo te pusiste nada más de pensarlo. Imagina cómo sabe sentir la señora Victoria de no saber nada de su hija. Y tú y yo podemos ayudar a que ese dolor termine. Te lo ruego, mamá, déjame colaborar con la gente romo para que una madre y una hija que pudimos haber sido nosotras vuelvan a estar juntas. Tienes razón, hija. Te voy a dejar que colabores con la gente romo, pero prométeme que vas a obedecer los al pie de la letra y que al mínimo riesgo que veas, abortarás cualquier misión. Te lo prometo, mami. Muchas gracias. Voy a dejar esta selfie por aquí antes de irme a la escuela. ¿Ya se dieron cuenta que mientras más me gusta, más atrevida es la foto? Entonces imagínense cómo va a ser la foto de mañana si me ayudan compartiendo esta foto en sus muros para que rompa mi récord en Me Gosta. A Mark Bazar le han gustado todas mis fotos desde que recuperé mi cuenta de perfil. perdón, señor, es que venía distraída porque quiero llegar a mi casa. No, no te disculpes. Seguro el que no se fijó fui yo. Es que soy ciego. Ah, qué feo. Estoy extraviado y mi perro guía se me perdió y sin él no puedo llegar a mi casa. ¿Tú podrías llevarme? No tenía mucho tiempo de salir cuando mi perro guía se me perdió y no debemos de estar muy lejos. Son solo unas cuadras. Sí, claro, yo lo llevo. Muchas gracias. Tú me vas diciendo el nombre de las calles y yo te digo por dónde nos vayamos. Me voy a tener que ir con este tipo. Vamos. Todo sea por saber dónde está mi amiga Mara y salvarla. Ya llegamos. Sí, aquí es mi casa. Muchas gracias. ¿Me podrías dejar en la sala, de favor? Sí. ¿Y aquí vive solo? No. Vivo con tres muchachas que al parecer serán cuatro. Bueno, ya está aquí. Yo ya me voy. Tú no te vas de aquí hasta que yo diga. No, yo no debería estar aquí. No debería. No, no. ¿Pero qué le pasa? Claro que tienes que estar aquí. Vas a ser mi esclava, Susana. Todo lo que haces que yo quiera. ¡Policía! No te muevas. Quédate en el piso. Río de la mano. ¿Dónde están las menores? Allí en el sótano. Llévenselo detenido. Llámen a una ambulancia para que asista a Paulina y nosotros nos vamos al sótano. ¡Policía! Tranquilas, tranquilas. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ese buitre no va a volver a lastimarlas con sus garras. Tranquilas. ¡Quítale las cadenas! Tranquilas, tranquilas. ¿Qué hiciste con la menor que no estaba en tu sótano? Lo mismo que hice con las otras tres. No te hagas el chistazo. Fueron cuatro las menores denunciadas como desaparecidas bajo las mismas circunstancias. En tu sótano solo habían tres. ¿Dónde está la otra? ¿Qué hiciste con ella? La maté. No me obedecía. Me desafió varias veces y la maté. Se quería negar a cumplirme con lo que ella misma provocaba. Ninguna de tus víctimas era culpable de tu monstruosidad. Claro que sí son culpables porque nos provocaban a mí y a todos los que las veíamos con esas fotografías que subían en su perfil. Son unas prostitutas. No, no son unas prostitutas. Son unas niñas que actúan irresponsablemente pero que de ninguna manera justifican tus acciones para violentarlas. Y tú te pudrirás en la cárcel. Hija, ¿estás bien? Dime que estás bien. ¿Qué te pasó? Estaba tan preocupada por ti, mi amor. Sí, mamá. Me atendieron en la ambulancia que me trajo. El clorofo no me hizo mucho efecto. Solo me atontó. Ay, mi amor. Qué bueno que estás bien. Hija. Ay, Dios mío, qué bendición poderte tocar, abrazar, besarte. Mi niña. Ese hombre me lastimó, mamá. Me violó. No, no, por qué. No pienses en eso. Eso ya se terminó. Ya nadie te va a hacer daño. Empezando por mí. Ay, mi niña, yo fui la que te orilló a pasar por esa desgracia por mis malos consejos. Debí procurarte, cuidarte y no exponerte como lo hice. Perdóname, mi vida, perdóname. Claro que te perdono, mamá. Las dos tenemos mucho. ¿De qué aprender sobre esta pesadilla que ya se acabó? Gracias por rescatarme, agente. Es a tu amiga a quien debes agradecer. Ella fue la que nos ayudó a salvarte. Le colocamos un micrófono oculto para poder monitorear lo que pasaba y así poder rescatarte. Arriesgó su vida salvando la tuya. Muchas gracias, amiga. De nada. Somos amigas. Y me da mucho gusto volver a verte. Gracias. Discúlpame por todas las cosas horribles que te dije sobre el asunto del concurso de las fotos. De verdad, perdóname. Yo también te dije cosas muy feas, pero eso ya quedó atrás. Juntas vamos a superar esto y olvidar querer ser mis likes. Alex, te quiero, mamá. Te quiero, mamá. ¿Por qué estás aquí? Tranquila. La imagen más segura es la que no se toma. Y es verdad. Aunque esta realidad nos moleste porque sentimos que nos limita la libertad de lo que hacemos en nuestros perfiles. Pero no debemos comprometer nuestra seguridad en un medio en el que estamos expuestos a quien sea. Porque no lo manejamos con las medidas de precaución necesarias. Sí, lo más seguro sería que no nos tomáramos fotos. Porque ya ni tenerlas en nuestro celular es 100% seguro. Pero si nos vamos a fotografiar, hay que tener mucho cuidado en lo que revelamos en ellas. Y sobre todo, hay que ponerles candados y restricciones para que no todos puedan verlas en las páginas sociales. Para que algo que nos da emoción y alegría, como es el compartir nuestras fotos con nuestros amigos, no termine convirtiéndonos en víctimas de los que solo andan como buitres en las páginas sociales. Deseando enterrar sus garras en las chavas que irresponsablemente nos exponemos al querer ser mis likes. ¿Qué está pasando aquí, Xochitl? Nada, mamá. Solamente estábamos viendo la televisión. ¿Solo viendo la televisión? Tremendo gasajo. ¿Qué te estaba metiendo, Fabián? Yo creo que lo mejor es que solucionemos este problema de una buena vez. Dime, ¿ya no quieres que Xochitl viva contigo? ¿Qué? ¿Y que viva con esa vieja que te robó de mi lado? Nunca, Julio. Mi hija es mi hija y siempre va a vivir conmigo. Sé que tarde o temprano voy a convencer a Xochitl para que se venga a vivir con nosotros, mamá. ¿Pero a qué la quieres aquí? Si dices que no la soportas. Sí, no la soporto. Voy a hacer todo para quitarle a su hija. La venganza es un dulce veneno. Hola. Dichosos los ojos que las miran. Mira nomás quién digan con usted. Se nota que le gustas a don Polo, ¿eh? Dale, ¿cómo crees? O sea que tú ya te mandas sola. ¿O estás haciendo todo esto para hacerme enojar Xochitl? No, mamá, no. Solo fui a comer con mi papá porque en su casa soy feliz. Por eso me voy a ir a vivir a la casa de mi papá. Quiero que me diga la verdad. Así ya lo macho. ¿A usted le gusta mi jastra, verdad? Claro que me gusta. Es hermosa la condenada, sí. Me gusta mucho. Entonces... Se la vendo.